El mundo está muy loco, yo me quedo aquí, solo quedamos unos pocos en este país. Macho, tiberico, como el padre de Jesule, de pelo en pecho, talega por derecho y ganas de beber. Me gustan las mujeres y el vino, el fútbol en las tardes de domingo, todavía conservo los pelos del follino. Los modernitos no pueden decir lo mismo, soy un animal de bellota. Por los poros de mi piel, por el tamaño de mis pelotas, soy un animal de bellota. Somos una raza en peligro de extinción, somos desastres y románticos. Vamos a fundar el día del orgullo, del machote ibérico puro. Soy un animal de bellota, por los poros de mi piel, por el tamaño de mis pelotas. Soy un animal de bellota, soy un animal de bellota Por los poros de mi piel, por el tamaño de mis pelotas Soy un animal de bellota Soy un animal de bellota